Bueno, pues vamos con más cosas en el Hoy Pro y Jaén de la cadena SER de este martes 23 de enero, vayan quedándose con esta sintonía que suena de fondo porque se va a hacer famosa, seguro, les va a sonar, les va a sonar porque si hablamos de cambios estos días en Radio Jaén Cadena SER y les hablo también de novedades, de novedades que se vienen a la familia de podcast de esta casa, novedades en forma de programación, programas nuevos, podcast nuevos que vamos a ir conociendo y que van a ver la luz en los próximos días. Con nosotros tres protagonistas del próximo podcast que va a estrenar esta casa, que va a estrenar la cadena SER en Jaén, el podcast yo lo voy a avanzar, voy a avanzar el nombre que me permitan los invitados, una de las sorpresas, el podcast se va a llamar Crímenes y Palomitas y tenemos con nosotros a sus tres protagonistas. Vamos a empezar por la chica que está en inferioridad, Verónica Jiménez, muy buena, Verónica. Muy buena. Gracias por estar con nosotros en la radio. También está con nosotros Javi Serrano, Javi, muy buenas. Buenas tardes. Y también nos acompaña Rafa Teruel, ya conocido también en este programa porque ha pasado por aquí en alguna de sus otras facetas. Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. Bueno, ¿quién de los tres me cuenta qué es Crímenes y Palomitas? Aunque el nombre dice mucho, Rafa. Bueno, pues es un programa que analizamos crímenes y delitos, pero que tienen su adaptación cinematográfica. Y desde esos dos puntos, un programa de tertulia y charlamos entre los tres, dándonos datos y nuestras opiniones. ¿Cómo surge esta idea, Javi, Verónica? Bueno, aquí hay gente que vive, que respira. Crímenes, ¿no? Que respira Crímenes. Se le encanta. A ellos dos le encanta el tema. A ver, ¿cómo surge, Verónica? Pues yo creo que, bueno, yo es que estaba un poco cansina con el tema. Es verdad que yo sabía que Rafa hacía podcast con Javi. Y, bueno, pues a mí me encanta el tema del true crime desde hace un montón de años. Pero no tenía con quién jugar. Porque yo, claro, entiendo que no es un tema de conversación que tú saques después de comer en un café. Oye, pues, ¿qué os parece el destripador de...? Entonces, bueno, pues hablando con Rafa, se puso sobre la mesa la posibilidad. Y, bueno, por supuesto. O sea, sí. Sí, por favor, sí. Así que sí, más o menos fue como surgió. Y después a mí me dijo Rafa que se unía a Javi. Y yo, pues, encantado. Porque así, bueno, además los dos no paramos de hablar del tema. Habéis encontrado vuestra horma del zapato. Sí, sí, sí. Como se dice, ¿no? Javi, esto tiene un poco su embrión también en lo que hacíais en los trotatiempos o en lo que habéis hecho alguna vez en los trotatiempos. Bueno, los trotatiempos es quizá un poco más tema cine. Sí, viene por ahí, viene por el tema de la afición al cine, con Rafa y demás. Pero, bueno, nosotros siempre teníamos, pues, esa curiosidad del tema de los crímenes. Bueno, yo, personalmente, por ejemplo, yo soy profesional de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Eso se iba a preguntar, que si se parecía mucho vuestro trabajo diario al crímenes y palotistas. No, pues, bueno, no y sí. A ver, a veces, si ya tienes muchos años de trabajado, aunque yo nunca he estado en investigación, siempre he estado en patrulla y demás. Pero, bueno, sí, ves cosas. Ves cosas, ves muchas cosas. Y, bueno, pues, de ahí empezamos a hablar. Pero me dijo, oye, pues, Javi, mira, podríamos hacer. Me comentó Rafa. Y ahí estamos. Como nos gusta el cine y nos gusta también investigar este tipo de cosas, pues, es difícil elegir por dónde empezamos. Uno. A mí, sí. Yo por lo menos, ¿eh? Porque es que yo tengo mil casos en la cabeza que además tienen la peli o la serie. Para mí sí, es difícil. Menos más que ellos ponen un poquito de orden en mi mente porque yo, si por mí fuese, bueno, además estoy haciendo el guión de un caso y estoy pensando en el próximo. Estoy pensando, bueno, pues, para el próximo tal, no sé qué. Sí, para mí sí es difícil. O sea, ahí tenéis varios ya en cartera, ¿no? Sí. Bueno, yo en cabeza tengo 300, o sea, no, es una fuente inacotable, ya te lo digo. Yo aprovecho, pues, la actualidad, por cuando, si ahora mismo está enseñando películas sobre el tema, pues, podemos rescatar Crimen Antiguo. Entonces, pues, aprovechamos el tiro, ya que nos facilita la actualidad, las plataformas, para que la gente pueda ver la película en el momento que está, o antes justo de ver el podcast, pues, me veo la película. Tener el gancho de lo que está pasando en la actualidad para unirlo con el programa, ¿no? Sí, además, desde un principio lo hemos tenido claro que nos hemos puesto de acuerdo muy rápido. O sea, cómo íbamos a hacer el programa, en una tarde lo decidimos, nos pusimos a hablar, oye, pues, mira, primero hacemos un enfoque de lo que vamos, que lo hace Vero, hace un enfoque, y luego, pues, analizamos el caso real, y luego ya hablamos de cine. Ya hablamos de la adaptación, si hay una serie, si hay una película. ¿Tenéis que ver mucho cine, o gusta el cine, además de los crímenes, Javi, Vero? Yo, personalmente, soy bastante cinéfilo. A ver, a mí me gusta el cine, pero sí es cierto que no es mi temática favorita. La de, por ejemplo, películas de suspense o tal, no son las que más me gustan. Me gustan los documentales de crímenes, todo. Pues, a ver, las contradicciones que tiene el ser humano. Hay muchos documentales ahora, ¿no? Muchísimo. Estamos viviendo un boom de los documentales. Muchísimo. Yo lo que pasa es que lo que sí es que me documento mucho. Bien, con documentales, con noticias, como yo soy la que hace el guión del caso, la que cuenta el caso real, pues, claro, yo me tengo que empapar mucho. Pero, a ver, si el caso es un poquito turbio, la verdad, estoy deseando de quitarmelo de encima porque es como que todo el día pensando, pensando, pero bueno, pero bien, bien. Bueno, vais a estrenar este fin de semana, Rafa, el primero de los episodios del podcast. Se van a poder seguir en YouTube, en el YouTube. ¿Se puede avanzar en el contenido? ¿Se puede contar de qué va? Sí, bueno, va de La Sociedad de la Nieve, que ahora está la película, acaba de llegar a Netflix y hemos aprovechado para hablar de este, de que, bueno, es un, hemos sacado la parte, es un crimen como tal, es un, así decir, hay si es delito lo que pasó, lo que no, y también, pues, de las películas que es maravillosa, porque la recomiendo desde ya. Algo, Vero, Javi, que vayamos a contar de La Sociedad de la Nieve, no quiero que me contéis, evidentemente, todo el podcast, pero que enganche a la gente y que diga, pues voy a escucharlo. Bueno, el caso real... Lo que no se sepa o que esté ahí... El caso real, que es de la tragedia de los Andes, que es archiconocido, y además ahora se le está dando mucho más bombo por el estreno de la película, que yo creo que todo el mundo lo conoce, como cosa así como muy llamativa, podemos decir, la dieta que tienen los protagonistas, por ejemplo, y bueno, y también yo creo que todo lo que pasa a esta gente está muy bien conocerlo, porque igual hace mucho tiempo, ya hace 50 años, hizo el año pasado, y bueno, pues hay gente que no conoce el caso o lo ha oído hace muchos años y bueno, yo creo que está bien recordarlo. Javi, ¿por qué le va a gustar a la gente este podcast? Bueno, porque... ¿Qué crees que tiene de particular? Yo creo que lo que nosotros hacemos es analizar un poco lo que es... Cuando desarrollamos el caso real, nosotros analizamos las curiosidades o los misterios que hay dentro de la historia. Es verdad que nosotros nos vamos a dedicar más a temas de crímenes, temas de asesinos en serie... En este caso queríamos hacerlo porque, como dijo Rafa, era algo de actualidad, también tiene su aura de misterio, porque la historia es increíble, increíble, y nosotros lo que hicimos fue puntualizar cosas que a lo mejor estaban en duda o misterios que había, cosas que no salen en la película, porque en la película no puede salir todo. Y luego, pues claro, ya analizamos la gran película de Bayona. Es un peliculón además y que está teniendo mucho éxito. ¿Os vais a atrever con algún crimen o alguna historia de la provincia? O eso ya es más complicado. Cuando hagan la película. Está claro que cuando hagan la película, por supuesto. Y hay uno que me encantaría, lo que pasa es que no tiene película y también hay algún caso de ilustres jienenses, o por lo menos de la provincia de Jaén, que también son de mis casos favoritos, pero tampoco tienen película. Eso es cuestión de ponerse en contacto con directores y con productores. O sea, requisito que tengan algo documental, película, una adaptación que podamos tener luego de comentar esa referencia. Pero vamos, que no descartamos que haya algo por ahí en el Senado. Yo encantaría, hace falta hacemos otro, una más que de otros, de Bosca de la provincia también. Yo no tengo problema. Lo que sí tendrá Rafa, esto es un trabajo importante detrás. Que la gente muchas veces cree que las tertulias salen así solas, pero esto lleva un trabajo, lleváis tiempo trabajándolo, ¿verdad? Sí, tiene mucho trabajo porque, bueno, aunque es un trabajo muy grato, porque si te gusta... Porque os gusta mucho, claro. Si te gusta, pues... Pero sí tiene mucha preparación porque tienes que meter documentales, películas, buscar información, pues al final tiene muchas horas. No es la horita del programa, son todas las que tiene detrás. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? El estreno, como decíamos, lo tenéis previsto para este próximo fin de semana. Sí, pero tenéis un avance en los trototiempos. Tenemos un avance que se colocará mañana. Que hicimos un especial que presentamos en el programa, que hablamos de tres películas. De tres películas de 80 y 90, casos reales, que tienen su adaptación cinematográfica. Además, son tres casos españoles. Sí, tres casos españoles, fíjate. Decidlo, decidlo. Sí, claro. Pues la Dulce Neu, es una de mis favoritos, la Niña de Alcácer y el Porturraco, que también es otro de mis favoritos. Es que la verdad es que aquí en España sabemos, y muchos. No sé si es un país con muchos crímenes o no. A Javi, a ver, o... Hombre, yo creo que la palma se lleva a los americanos, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos se lleva a la palma, pero no porque sea más grande, y como es más grande, evidentemente hay más crímenes, sino porque es que, en proporción, creo que es el país que más crímenes y asesinos en serie, bueno, de todo tipo de tragedias, Estados Unidos se lleva la medalla de oro. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, con el tema de las armas, ahí ya tiene un volumen de asesinatos y de crímenes brutal. Y luego, aparte también, que en los años 80 y los años 90, los estados estaban, cada uno tenía sus policías, no había comunicación como hay hoy en día, que ya se pasan los datos de los criminales. De un estado a otro. Y la investigación ha avanzado mucho, desde la época de los 80 y 90 ahora, con el ADN, ahora hay cámaras en todos sitios, cualquiera tiene un móvil y te graba. Entonces, ya no es que no haya asesinos en serie, es que no se atreven o los pillan. Matan a una persona y a lo mejor ya lo han pillado. A lo mejor ese hubiera matado a diez más. Que es lo que ha pasado aquí, imagino que aquí la policía funciona mucho mejor, y entonces se pillan, no llega a desarrollarse como asesinos en serie, porque se pilla en la primera. O sea, que es magnífico. Sí, antes de terminar, os pido a cada uno un crimen. A ver, vuestro favorito, sobre el que más habéis leído e investigado, pero me decía que veía mucho, leía mucho. Vale. Además, este también tiene película, película creo, película y miniseries además también, y es uno que me gustaría traerlo al podcast, que es el caso de John Bennett Ramsey. Es una niña, era una reina de belleza infantil, no sé, americana, que era, bueno, pues las fotos son, para mí son muy creepy, porque es una niña muy pequeñita, maquillada como una adulta y peinada, y apareció muerta en el sótano de su casa. Y el caso es uno de mis favoritos, de hecho creo que es mi favorito. ¿Resuelto? Bueno, es como el crimen de la isla desierta, como que no puede haber sido nadie más, pero no hay pruebas que lo demuestren, por eso es muy interesante. Javi, ¿tú tienes alguno en mente? Pues mira, tengo uno que viene a cuento de lo que acabamos de decir ahora mismo, de que se les pilla antes de que sigan, que es el falso maestro Saolín. ¡Uh! ¿Acordáis de este que era de Bilbao? Buenísimo. Que creo que mató a dos prostitutas, ¿no? Sí. Es que si no lo hubieran pillado, yo estoy seguro de que se hubiera sido metiendo mujeres en esa cochera que tenía, y lo que pasa es que lo pillaron. Buenísimo. Pero el perfil psicológico de este tío es digno de un programa. Rafa, tu crimen en la cabeza ahora mismo. Yo he comentado hoy en el grupo que a mí me gusta decir del Tiger King porque la verdad es que viéndolo tenía que pararlo cada cierto tiempo para asimilar. O sea, increíble el personaje, absolutamente increíble. O sea, al final lo metieron en la cárcel por un intento de asesinato, pero toda su historia, toda su vida, es una locura. Absoluta. O sea, desde el primer momento. Y la verdad que eso sí que me gustaría hablar. La señora también. La señora. Su marido, su marido que desapareció ahí nunca más se estuvo. porque su señora, claro, pero la señora, pero todo, si es que todo lo que alrededor de ese personaje es increíble. Pues fíjense, escuchen lo que puede salir de esta junta, ¿no? De estas tres personas que tenemos aquí y que van a liderar este nuevo podcast, Crímenes y Palomitas. La verdad es que el nombre es bastante original y yo creo que le va a gustar a la gente, a la audiencia, sobre todo, que van a disfrutar con este podcast. Rafa, Ambero, Javi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que os vaya muy bien, ¿vale? Estaremos pendientes de todo lo que hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros y que vaya muy bien. Ya lo saben, este próximo fin de semana estreno del primer podcast de Crímenes y Palomitas. No se lo pierdan, nosotros vamos a continuar con más cosas aquí. En el hoy por hoy Jaén de la cadena SER.